España en la casa, macho Hay una luz que veo en tu mirada Me alumbra claro como el sol Me deja ver lo que quizás llegará Si tu amor se detiene en mi pecho Si tú me dieras un minuto más Lo volvería a eternidad Para de parte donde nunca pudiste llegar Encerrada en un beso Que te llene entera de amor Por la noche solo quiero soñar contigo Desde que te conocí me siento perdido Y ahora solo tengo ganas de repetir Aquel beso que te di Y en mis labios quedan sentidos Este momento no es casualidad Más bien es una repetición Porque yo siento tal vez si una vida anterior Tuvo los mismos sueños Que se cruzan de nuevo otra vez Por la noche solo quiero soñar contigo Desde que te conocí me siento perdido Y ahora solo tengo ganas de repetir Y ahora solo tengo ganas de repetir Oye eres tú Fío dice Sabroso que te conocí me siento perdido Por la noche solo quiero soñar contigo Desde que te conocí me siento perdido Desde que te conocí me siento perdido Y ahora solo tengo ganas de repetir Aquel beso que te di Aquel beso que te di Aquel beso que te di Que en mis labios quedan sentidos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y ahora solo tengo ganas de repetir Aquel beso que te di Que en mis labios quedo encendido Mami, la buena, yeah El perfume de tu piel no se me despega Un aroma que me llega hasta donde quiera Y ahora solo tengo ganas de repetir Aquel beso que te di Y en mis labios debe ser mío Mío, 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 mío ¡Vamos! 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 ¡Vamos!